Los oyentes preguntan que es picadero, que se van a enfrentar en esta película, porque yo creo que tiene ya su amiga. Está bien. Joseba, por favor. A ver, la gorra. Joseba, al lado de Bárbara. La gorra que se le ha cerrado. La gorra la tiene. No, no, mientras no te ve los ojos. Pues aquí al frente, por favor. Al frente, por favor. Al frente, los tres. Al frente, por favor. Al frente, Bárbara. Si quieres, nos quedamos con uno de los chicos y ya te cogemos a ti, con los ojos más descansados. Hacemos la Bárbara ya, yo solo me veis que ya estoy llorando. O sea, déjala que descanse los ojos. Y ahora vienes tú. Mejor. Sí. Pues chicos, aquí al frente, por favor, los dos. Chicos. Y la gorra un pelín más arriba. Es que te dan los ojos a... Mejor. Perciente. Y una más por aquí. Fafas, una sin gafas. Y luego te las pones. Pero, pero cierra, cierra los ojos y... Mírame, miras a mí, sí, sí, a los otros. Tú mírame aquí un segundito. Bárbara, por aquí a la derecha, al centro. El pelo del ojo. Ahí. Bárbara, mira por aquí abajo. Al lado, al lado. Aguanta. Bárbara. Hacerte photoshop y repita esto. Vende bien, vende bien. Eso es muy profesional, ¿eh? Ponte las gafas si quieres ya, Bárbara. De lado, no os lo recomiendo. Guau, sí, sí. Bárbara, por favor. Ya tenéis las otras. Muchas gracias. Y al frente. Bárbara, una más de aquí, por favor. Bárbara, una más de aquí, por favor. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.